El Santo Nuestro de Cada Día 21 de Mayo, Santa Catalina de Génova Hermana Catalina, necesitamos a una persona para cuidar a los moribundos en el Hospital Civil. Cuente conmigo, estoy lista para ir. No se encuentra camino ni más corto ni mejor, ni más seguro para nuestra salvación, que el amor hacia el prójimo. Así era Catalina de Génova, una mujer siempre dispuesta a servir y ayudar a sus semejantes. Catalina nació en Génova en 1447. Por ese tiempo aparecían España y Francia como potencias europeas, y la teología medieval española influye en toda Europa. Catalina de Génova puso en práctica la concepción de que el camino de la perfección espiritual pasa por la mortificación del cuerpo y también por el camino de la caridad. Su experiencia personal de purificación espiritual fue escrita en su famoso Tratado del Purgatorio, que influyó en la espiritualidad de la época. Por eso, Catalina de Génova está considerada entre las más grandes místicas. Ingresó como terciaria en la Orden Franciscana y fue a servir a un modesto hospital civil. Más de 40 años de su vida la dedicó a los enfermos, ayudándolos a morir en paz. Catalina de Génova murió el año 1507. Más de 44 años de su vida la dedicó a los enfermos, ayudándolos a morir en paz. Más de 44 años de su vida la dedicó a la cultura de la vida. Gracias.